¡Llano! 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 ¡Como te quiero, mi llano! ¡Llala! 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 ¡La gente riva, cariño! ¡Es un placer saludarlo! ¡A lo que me tiene en parado, llevándole a encantar! ¡Eresencia de la capilla de Guanarito y Guanare! ¡Que Guanare, guanare, matis, tirado, que nunca con el río de la Sabe, ¡y el pico de un cigarro que me hace a los cordajes! ¡Es un placer de la arpa que me acompaña por mi pérdica paraje! que nacen de los palmares, que nacen de los palmares, de la paja receta que cubre los cerdonales, un balón original de uno de los generales, colega Flavio Cerrada con su su rito imparable. Con su su rito imparable, reciban este saludo con un sencillo pinaje y este es un rito bonito, no dejaré de cantarle que ustedes me apoyen, recibirán este mensaje. Recibírenme mensajes, o escuchan los que me escuchan en los programas radiales, siempre poniendo en orden con el morojo y el pasaje, a lo largo y a lo largo y a lo largo y con la misma humildad, con todas mis amistades, que los viejos están de moda, están mandando en la calle, voy a decir este verso de manera responsable, de manera responsable, yo compro a ti buena ropa, me gusta el trope de iguales, te pido a mi jovenito, que la pluma no me falle, porque yo voy a estar antes sin tenerle a los rivales, de nuevo, cuando yo canto, me dicen en la piel de la vieja, y se escuchan y joran porque es que no fuera muy grande, para la gente de Riva Caíba, amigos de Redichotobarra, sabroso, 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 alba, alba, alba. Y ya, y ya, y ya, y ya. Y ya. ¡Venga! 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 Quiero entrevistarle, juega el Tico Tobar, y usted también a hablarle. ¿Cómo no voy a decirle que todo lo hablo con nadie? A todos mis amigos y también a tu familiares. El tortero Marco Roa, el que viene de Juanares. El que viene de Juanares, un semelón de azúcar, estáis que vino a grabarme. A todos mis amigos, tíganme un frente a la tarde. ¿Cómo no voy a decirle que con esta copa salvaje? A ti se está en la celosa, a ti se está en el mensaje. Y yo como estoy deseando, respetero de Juanares. Y con esta me despido, partidos de mi amistad. Y vamos a darle un aplauso a nuestro, por Puerto Grande. Muchas gracias. Vaya, como nosotros te sento, Amaya. Muy amigos, abuelos, senora Marino, Marino. ¡Gracias! ¡Gracias!